Te deseo con toda mi alma Yo te amo Te amo con todo mi corazón Como nunca he Como nunca he amado a nadie, pero Pero yo no puedo hacerle estar bien No puedo Serle estar bien No puedo 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 Te deseo con toda mi alma Yo te amo Te amo con todo mi corazón Como nunca he Como nunca he amado a nadie, pero Pero yo no puedo hacerle estar bien No puedo Serle estar bien No puedo No puedo ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!